La madre quería una hembra y el padre quería un varón El bicho pa' complacerlo, nació medio maricón A mí no me dejo torra, con mi nombre va a estar sola Tú no eres morra pero que yo porque te pongas borra No te vas el loco que me pedí de mazorra Y tú no tienes un peso y a mí el dinero es lo que me sobra Vives en el Jume en Cuba, fracasaste ¿Por qué no te quedaste y defendiste lo que hablaste? La cosita es la pinga mía, la pingúa es tu mamá Que te crió, no te dejó y tú la dejaste Traste, que me hablaste más de bien Yo me separé de desiguales, nunca de Damián A ti nunca yo fui fan, siempre fui fan a las de Y pa' que las deas a las deas tiene que virar lesbian A tu chico lo puede ver Díaz Canel es un cingado y tú eres más cingado que él Dale pa' la pingona con tu mal aspecto Que todo el mundo sabe que correctamente no eres tan correcto Agradecerle al que no mencionas Más fuera el principio de la orilla que por esto eres persona Inyéctate testosterona, tú eres una fuertona Me matas o te mueres maricona Hay cosas que no las discuto Yo no me preocupo, yo me ocupo Son mis viejos, no los tuyos guardes luto Y por el cuño te regentarte la cara te escupo No te preocupes, no vas a pasarte el piso Ya le puse música, la verdad que nunca te han dicho Si fuera la Champions League o jugaran en Madrid En la Gambia 77 y soy el bicho Más de 500 millones en el global en YouTube En la Gambia 77 y soy el bicho Canción número 4 de toda la vida en España En la Gambia 77 y soy el bicho Desde 2006 hasta el 2022 soy la leyenda que vive Detail, V-Tail De nuevo a Cuba con la mano a light Skrrr DJ Kams Galarra de Bruges Nosotros somos el team de lucha Yeah 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 Yeah